El hijo del gran campeón mexicano mostró la discusión que sostuvo con un grupo de policías que intentó bajarlo de su vehículo en Sinaloa. Julio César Chávez JR volvió a protagonizar un episodio polémico fuera del RIN. La mañana del viernes 14 de enero de 2022, el hijo del gran campeón mexicano realizó una transmisión en vivo desde su vehículo particular. En la escena, un grupo de policías ministeriales de Mazatlán, Sinaloa, le indicó que descendiera de su vehículo e insinuaron que podría tener armas a bordo de su vehículo. Como respuesta, el boxeador alegó con el elemento de seguridad pública. Bájate tantito, te tenemos que entregar a la base. Para empezar estás armado, dice uno de los policías. Al escuchar la petición, el junior se negó y pidió una explicación sobre su detención. En ese momento, los elementos comenzaron a rodear el automóvil para inspeccionar desde la parte exterior. Incluso, para evitar una posible huida, atravesaron un automóvil frente al de Julio César Chávez JR. Vengo de la casa, de levantarme. Díganme por qué. Está mal. Vengo de levantarme de mi casa como para que usted me agarre. No voy a ir, señor, atravesando el carro va a platicar conmigo, no me conoce o qué. Yo no vengo armado, no me importa lo que digan, ustedes saben que no. Yo no tengo problemas, usted viene con una decisión que no está bien tomada porque yo estoy recién levantado, alegó en el vídeo. En tanto, la persona que acompañaba al boxeador en el asiento de copiloto realizó una llamada para notificar sobre lo acontecido. De acuerdo con los datos que brindó, la escena tuvo lugar en las inmediaciones de la Plaza Galerías Mazatlán. La discusión continuó hasta que Chávez decidió finalizar la transmisión en su cuenta verificada de Instagram. No obstante, hasta el último momento se negó a descender de su vehículo. Al ser consultada por Infobae México, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aseguró que en dicha instancia no cuentan con ninguna orden de arresto, en contra de Julio César Chávez Carrasco. De igual forma, la institución sinaloense negó que el hijo del multicampeón mexicano haya presentado alguna queja para reportar el intento de su detención. En ese sentido, tampoco se ha iniciado alguna averiguación sobre el caso para saber si se trató de un asunto arbitrario en su contra.